Y lo otro que tuve, la otra polémica, porque ya la quería zanjar aquí también, la otra polémica que tuve en Instagram en estos días, ya para quedarme tranquilo ya, y asahogarme por completo, la otra polémica que tuve fue esta. Esta polémica, miren. Usted tranquila, compañeros, aquí hay que respetar las tazas de cubo, tenemos que respetar su fuerza física, que es igual a la de un hombre, se nota, y no se apure, no hay apuro. Dentro solamente están muriendo dos mascotas, una abuelita y su nietecita de seis meses. Si ten cuidado, no le arranque la cabeza con el hacha a tu compañero bombero, cuidado. Esto es una mujer pasando las pruebas de bombera, preparándose para hacer bombera, claramente no tiene fuerza para manejar el hacha, claramente el tipo de adelante está con un miedo terrible. Mira ahí cómo se le va. Yo cuando vi que se le va, me quedé como que guau. O sea, es como cuando tú estás aguantando un clavo y el otro está martillando. Bueno, una cosa así. Bro, un montón de gente que si estás traumado, que si no sé qué, que si no sé qué más. Que no, gente, que no, que no, que no. Que es que hay trabajo. Tú llámame machista, macho, represor, lo que te dé la gana. Hay trabajos que solamente son para hombres. Es por biología, pero tampoco es que sean los mejores trabajos. El bombero se expone todos los días a la muerte. Todos los días el bombero se expone a la muerte. Yo estuve viendo en España, por ejemplo, en Madrid, que fue el lugar donde pude ver, no había ni una sola mujer bombero porque ninguna podía pasar las pruebas. No podían. Tuvieron que rebajar la calidad de las pruebas para que entonces las pudiera pasar. Es como que en la NBA te digan, no, mira, ¿sabes qué? No tienes que ser tan bueno. Tú puedes ser un gordito de 1.60 y te metes a jugar en la NBA porque vamos a crear tazas de cupo. Que no, que no, que no. Que no, que en las sociedades se necesitan que las personas sean capaces. Capacidad. Y aquí tú estás viendo una mujer que no tiene la capacidad, ni siquiera le matías bien con el hacha. Punto final. Y esta mujer ya está entrenando para ser bombero. Claro, todo está bien, todo está chévere. Mientras ella no te va a rescatar a ti. El día que hay un incendio y tú pese 100 kilos, igual que yo, ¿cómo esa mujer te saca? ¿Tú me puedes explicar? ¿Cómo te saca del incendio esa mujer? No puede. Y para qué tú quieres personas cubriendo un puesto que no puede cumplir con lo que se necesita? Pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Porque hay que cumplir con una taza de cupo porque las mujeres no podemos ser menos. Que no, que no, que no. Si las mujeres pueden dar vida y es una cosa que los hombres nunca... Yo recuerdo cuando mi esposa me decía, amor toca aquí, mira, 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 mira el pie, aquí está el pie, aquí está el pie del niño en la panza. O sea, y yo tocaba y todo, pero nunca puede sentir esas cosas. Un hombre nunca en la historia de la humanidad va a sentir esas cosas. Nunca. No vamos a saber lo que es. Nunca vamos a saber lo que es tener a otra persona creciendo dentro. Nunca. ¿Ok? Ya está. Por esa simple razón la mujer es más importante que el hombre. Tú coges un hombre y 100 mujeres y le haces 100 hijos. 100. Ya, pero al revés, no es igual. No es igual, la mujer es mucho más importante. Por eso antes, por ejemplo, cuando se acertaban los lugares, se mataban a todos los hombres, se dejaban vivos a los niños y a las mujeres. Porque el hombre es quien le puede dar la vuelta al asunto en ese sentido. Ya está. Pero es que en la comodidad del occidente hemos perdido, hemos perdido, brother, el sentido común. El simple sentido común. Esto es una cuestión de sentido común. Es sentido común, pero igual. Un montón de comentarios de gente, no, pero hay mujeres que sí son muy fuertes y que sí lo pueden lograr, que sí, que sí. Que sí, que Amanda Nunes probablemente puede levantar 100 kilos y que hay powerlisters que pueden levantar 100 kilos, etcétera, etcétera. Pero que es un porcentaje pequeño y que generalmente ese porcentaje pequeño no se dedica a ser bombero. Ese porcentaje pequeño de mujeres que lo puede hacer, no les interesa ser bombero. Están haciendo artes marciales mixtas, están haciendo powerlifting, están haciendo culturismo, están haciendo otras cosas. No les interesa ser bombero. ¿Sabes lo que te digo? No les importa. Ah, no, pero por taza de cupo a huevo tenemos que poner... No, y si quieren pongan niños de 5 años también. Ah, sí, si lo importante es cubrir o hombres de 85 años también a ser bombero. Porque no sé si lo saben, pero la carrera de bombero tiene un límite de edad para empezar y para terminar. No sé si lo saben, pero es así. Pero bueno, quería dejar estas dos cosas aclaradas ya con más espacio, ¿no? Tener más tiempo para aclararlo porque es que de verdad que uno ve las cosas, brother, en internet y es impresionante. Las cosas que tengo que leer son impresionantes. Y como son impresionantes, pues bueno, me tengo que desahogar por acá. Ahora, ustedes discúlpenme que yo me desahogé por acá, pero me tengo que desahogar con ustedes. Ustedes son mi terapia, gente. Ni una powerlister podría ser bombero porque no tendría la agilidad necesaria. Puede ser. No lo sé porque no sé las demás pruebas de bomberos. Sé que incluyen un montón de cosas, pero no sé todo lo que tienen que hacer. Sé que tienen que hacer un montón de barra, un montón de plancha. O sea, tienen que hacer un montón de otras cosas. Por ejemplo, yo creo que hay mujeres en el crossfit que sí pueden ser bomberos. Estoy seguro. A ver, te voy a buscar un video de crossfit femenino. Y te aseguro, brother. A ver, vamos a buscar. Vamos a poner algo como esto. Vamos a verlo juntito. Vamos a ver esto juntito, ustedes y yo. A ver. Yo creo que estas crossfiteras probablemente sí. Si yo, estas crossfiteras probablemente sí. Mira esos físicos, loco. O sea, pfff. Mira lo que son esos físicos, bro. Estás loco. A ver. Tenemos que reconocer que muchos de nosotros no hacemos eso. O sea, yo cuando estoy flaco sí lo puedo hacer. Pero ahora en el peso que estoy no te hago muscle up, creo que se llama. No te lo hago ni en pedo. Cuando peso 90 kilos sí hago varios seguidos. Te puedo hacer, no sé, 4 o 5 seguidos. Pero pesando 100, ni en pedo. No puedo. Es como cargar una mochila de 20 kilos. No me da para hacerlo. No, es que es normal. O sea, es así. Mira eso. Igual están dopadas, ¿no? Hay que entender también que, o sea, se necesitan muchos requisitos. Mira el pecho de la mina esa, bro. Mira los hombros. Mamita, el cuello, las venas, todo. Evidentemente, si esta mujer sí, o sea, está claro que sí. Esa mochila no sé cuánto pesará, pero pesa. Ah, los bates, los bates. Mamita. Te juro que si me dicen, ¿quieres el físico de esa mochila? Tengo que decir algo. A pesar de que no me gusta el crofit, el físico de los crofiteros es de los que más me gusta, bro. El físico de los crofiteros es brutal, man. Me encanta el físico de los crofiteros. No sé ustedes, pero a mí me encanta. Por esto les digo, este tipo de mujeres sí pueden. O sea, y ellas están levantando un montón de kilos junto con los hombres. O sea, no sé. No olvídate de eso. Esas mujeres sí pueden ser bomberos. Sin duda alguna, esas mujeres pueden ser bomberos. Olvídate. Si pueden.